¿Qué tal amigos? En efecto, en efecto, estamos en un nuevo video de GTA San Andreas. Dejen voy en chinga de una vez, por mi chaleco, porque llevan varios capítulos en el que no voy por él. ¡Mira! ¡Mira nada más! Mi CJ llegó hasta acá y no se cansó. La resistencia ya la tengo un poquito más arriba de la mitad, así que sí, efectivamente, vale la pena esos cuatro minutos de gimnasio, banda. Así que recomiendo que vayan a hacerlo. Pero bueno, el día de hoy vamos a hacer una misión que tenemos pendiente con OG Log, así que vamos rápido. Y bueno, banda, ya llegamos. Y llegamos rápido, casi casi sin chocar el... bueno, ya lo acabo de chocar. Iba a decir casi casi sin chocar el coche, pero bueno, vamos a darle. No, no. ¡Pisus, chocar el coche! No no importa lo que tú has escuchado, yo no soy nadie-cañista, c***. Hey, hey, ¿qué tal? Technicista no es de un demonio, eso es lo que he escuchado. Yo lo he escucho. Escone, car, si voy a ir de vuelta a la celda, quiero que tenga una gran parte primero. Esta es mi última chance de llegar. Ok, ¿qué tal? Bueno, voy a desistir a la calle y sacrar esos sons de fantásticos. Fantástico, ok, entonces, ¿qué quieres que me haga? Quiero que te estrenas listas para el parto, y obtener algunas chicas, hombre Ok Solo unas chicas reales, chicas, ¿sabes lo que estoy diciendo? Las chicas en las bikinis y chicas, en los videos Ah, eso es lo que estoy hablando Te dije, hermano, que soy el cronico de nuestras luchas La voz de las familias es como Moses, solo mantendránlo frío ¡Has dicho! ¿Sabes lo que estoy diciendo? Agen 7, ropa nueva para el pelo a pasarte a la fiesta de OG Locke a las 20 ¡Ah! Falta poco Les decía que me da como un poco de gusto No sé por qué, me da un poquito de gusto ver el personaje de OG Locke Un poquito más feliz, ¿saben? Porque antes era como verlo... ¿Se acuerdan? En el primer capítulo, ¿no? Que lo vimos todo encabronado y enojado Y pues con justa razón, ¿no? Porque se lo chingaron en la cárcel Pero ahora, no sé, como que incluso se me contagió esa felicidad Que tenía de renunciar en su trabajo No es por nada, pero es una de las satisfacciones más grandes de la vida Eso no, eso no es una satisfacción Una satisfacción, renunciar a un trabajo en el que simplemente No te gusta A veces uno por necesidad económica pues se queda ahí Por ejemplo, OG Locke se quedó ahí porque Si no tiene trabajo, pues volvía a la cárcel O sea, estaba bajo libertad condicional Pero... Pues... Pues bueno, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Ahora, necesito ropa nueva, ¿verdad? Antes de las... Veinte y las seis Ok Hay una tienda de ropa A ver Hay una tienda de ropa Por acá Ah, esta de acá Quiero ir a esta A ver nada más que me encuentro Ok Vamos Bien, llegamos Ira, cada vez mejora más mi conducción, ¿eh? No sé si se han dado cuenta Y mi conducción Bueno, creo que no hay manera de ver mi conducción, ¿verdad? Respeto, resistencia Bueno, no sé dónde se ve eso Pero sí, siento que ha mejorado Siento que ha mejorado, banda Ahora, vamos a comprarnos ropita A ver, ¿qué estaría bien? Voy a poner esto En cámara rápida Para no joderlos Eh, pues, más o menos Más o menos Esto quedaría piola Con unos tenis blancos Oh, perfecto Sí, me gusta Sí, me gusta Me gusta Me gusta Me gusta La verdad El suéter que trae También me gusta No me gustaría quitárselo Pero vamos a ver De casualidad Qué hay Oh, se ve bien, ¿eh? Pero ya no tiene los colores De Crop Street Vamos a ponerle otra Uf 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 Amigo Es que se ve genial La verdad Pero no No, eso se ve horrible Cambio Mira Alto facha Sí, se lo voy a dejar Sí, 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 sí A huevo Aunque Es que también me gusta El peinado que trae Así que Oh, fucking shit Se lo vamos a dejar Listo Ya es la hora Ya son las 22 Ahora sí Vámonos a la fiesta Sí Creo que así se ve bien, ¿no? Se ve piola Se ve bien Sí, claro que sí Vámonos O sea, ves a un cabrón así en la calle Te cagas A ver A ver Hey, CJ What up, G? Hey, Lo This party is jumping We got a gang of crazy-ass bitches in the house You coming over, homie? Ah, I don't know, man I had some plans tonight But we had a big disaster I won't be rapping Our mic's broken Ah, okay I'm gonna come over right now, then Ah, ya entendí, chale Qué malo Bueno, vámonos Ups Ups, ups, ups Ups No quiero que me trunquen Vámonos Ah, la idea no era irme por acá Pero bueno Todo menso Agarra la moto, cabrón Qué pedo Ok Bueno, es que Qué pedo Conmigo Aquí me va a agarrar la policía Ah, bueno, yo no Se me va a hacer tarde Ya llegué Una hora Bueno, dos horas tarde Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Por favor, no me jodan Bien Llegamos A la fiesta Yeah, yeah, yeah It's your man, OG Logan and hot, baby And I'm gonna Cut it down for all my Real gangsta niggas All my gangsta Thinking about gangsta Look at my man CJ right there See that What's going on? Look, I want Oh Stop the motherfucking Micros, bro Hey, hey, what's up, homie? What's up, brother? See all the homies in the back, man Away from this wacky music Man, I'm Come on Damn, man, this lyrics is horrible That dude needs some work, man Hell shit What up, fellas? Hey, what's up with you, baby? So you back on the block, huh? Hell yeah You a real killer, huh? What he done that I ain't, huh? Just start him out, nigga Hey, relax, man Hey A baller's posse's about to run up They're headed up here right now Oh, le chocó. 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 Desde ahí sentí que ya el juego se puso Como un poquito más Más difícil Así que, pues está muchísimo mejor, ¿no? Está más retador Ahora sí, pues banda, espero les haya gustado el video Suscríbanse, denle like Si no les gustó, pues ya saben Le pueden dar dislike, y si no les gusta Todo lo demás, pues se pueden suscribir Es válido, pero Para las personas que se suscribieron Muchas gracias por darme la oportunidad de poder Entretenerlos con mis videos Amigos míos Esto sería todo Así que, nos vemos Hasta la Próxima Empezamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!